La agrupación deportiva Ceuta recibió un duro e inesperado golpe del Córdoba Club de Fútbol en el minuto 96 en la última jugada del partido y se quedó sin tres puntos que ya acariciaba y que le hubiesen metido de lleno en la lucha por los puestos de playoff de ascenso a sólo cuatro puntos del recreativo teniendo que visitar a los onubenses el próximo domingo. Sin embargo el tiempo añadido volvió a castigar a los caballas que se habían adelantado con un golazo de falta de Cristian Rodríguez. El partido entre Ceutíes y Córdobeses fue muy táctico con mucho respeto mutuo y muy pocas ocasiones por ambos bandos. El Córdoba se acercó en los minutos iniciales con un par de tiros de Quique Márquez. Pero el que cobró ventaja fue el Ceuta. Cristian Rodríguez golpeaba con maestría por encima de la barrera un libre directo en el minuto 23 para anotar el 1-0. Carlos Marín hizo la estatua ante la certera ejecución del centrocampista jerezano del Ceuta. El equipo Zutíes siguió controlando bien el partido y un centro de Albarrán tras una internada al que no llegaron ni Toril ni Adilson Méndez por muy poco fue la única opción para empatar del Córdoba que llegaba al Murube tercero y en una dinámica muy positiva. En la segunda parte el Ceuta continuó manejando el partido como pretendía esperando al Córdoba para intentar sorprenderlo en alguna transición. Rodríguez Ríos disparó cerca del palo tras un contraataque de Aysar. Más tarde un balón de Cédric te guía al área no pudo rematarlo en condiciones el ariete del Ceuta. El equipo caballano sufría ante un rival del que se esperaba más y parecía tener los tres puntos en el bolsillo pero en el último minuto de los seis añadidos por el árbitro la peña empujaba el balón a la red tras un saque de banda y una prolongación de Toril en el área. Un golpe durísimo para los blancos y su afición que veían como el Córdoba empataba en el último suspiro. Fue la última jugada del partido que deja al Ceuta seis puntos del recreo lo que es lo mismo del playoff antes de visitarlo en la próxima jornada. La primera jugada del partido que se espera al Cédric te guía al área no pudo rematarlo. ¡Señor! ¡Gracias!